hola cracks bienvenidos de vuelta a gol méxico luego del éxito de la selección de panamá en la fase de grupos de la liga a clasificando como la mejor de los dos grupos lo que viene ahora son los cuartos de final las selecciones que están en los cuartos de final de la liga de naciones con cacaf son méxico eeuu canadá costa rica panamá jamaica honduras y trinidad y tobago los dirigidos por el entrenador thomas christiansen conocen a su rival será costa rica rival al que enfrentará en partidos de ida y vuelta el primer duelo se jugará el 16 de noviembre en san jose y el partido de vuelta se disputará el 20 de noviembre en el estadio rommel fernández gutiérrez de la ciudad capital quien gane esta llave ganará automáticamente su boleto a la copa américa 2024 de conmebol y al final four de la liga de naciones con cacaf la selección que no pueda avanzar esta fase de cuartos de final tendrá otra oportunidad para meterse a la copa américa en un repechaje que se jugará en el mes de marzo del dos mil veinticuatro la juega usted cree porque yo no creo que le ganemos a panamá al día de hoy se lo digo y se lo digo nosotros no le ganamos a panamá no le ganamos a panamá para mí es el poco pero que no es panamá con cacaf anuncia que la tercera edición de las finales de la liga de naciones está programada para marzo de 2024 el final four entre los ganadores de los cuartos de final de la liga a incluye semifinales que se jugarán el jueves 21 de marzo de 2024 seguido del partido por el tercer lugar y la final el domingo 24 de marzo para determinar los enfrentamientos de las semifinales las cuatro naciones participantes se clasificarán del 1 al 4 según su desempeño en los cuartos de final por puntos y si es necesario diferencia de goles y el equipo mejor clasificado enfrentará al equipo peor clasificado 1 versus 4 y 2 versus 3 a su debido tiempo se anunciarán más detalles sobre las finales de la liga de naciones con cacaf 23 24 y el repechaje a la conmebol copa américa 2024 en otros enfrentamientos honduras será local contra méxico el 17 de noviembre y visitará el estadio azteca el 21 del mismo mes por su parte trinidad y tobago se clasificó como el segundo mejor equipo en la segunda posición con nueve puntos después de perder ante curazao en los cuartos de final se enfrentará a eeuu don carlos después quiero explicar para mí si es el poco panamá yo hubiera preferido que nos tocara o trinidad o jamaica y le voy a decir por qué le voy a decir por qué los equipos caribeños son buenos tienen buenos jugadores pero y se nos indigesta pero a un equipo panameño que no le hemos ganado hace dos años no le ganamos o más que nos dejó fuera de final 4 nos dejó fuera de la copa oro nos ganó aquí nos bailó